Hola queridos amigos patriotas, ¿cómo están? Hoy día jueves, yo les deseo que tengan un lindo día Estoy en el canal Rosario Chilena Ya me entregaron el canal Rosario Patriota Pero este es nuestra monedita de fuerza Donde yo me he podido comunicar todo este tiempo con ustedes Por eso no hay que abandonarlo O sea, yo no lo puedo abandonar Porque eso significaría que yo me apareciera nunca más Y estuviera en mi mundo apoyando Y no compartiendo todas las cosas que compartimos De eso se trata, les doy un gran abrazo Un abrazo enorme, un besito Para todos los patriotas Para todos los que se han suscrito en el canal Para el que va pasando y que no tiene idea de qué está pasando También si quiere escuchar algo, si quiere se va Eso, ya, bueno Para todos mis amigos suscriptores Para mis amigos que realmente los quiero tanto Porque nos desahogamos en los dos canales Y aquí lo único que me falta es llegar a mil Para poder hacer chat Nada más Un besito, muchos besitos, muchos cariños Y a cuidarse de este calor Este calor terrible ¿Ya? Eso